Hubo una vez una época donde había tierras lejanas que resplandecían con animales salvajes. Manadas de magníficas criaturas se extendían tan lejos como los ojos podían ver. Esta fue una tierra que el tiempo olvidó, pero no por mucho tiempo. Capturadas y enjauladas, estas criaturas fueron enviadas lejos en un extraño viaje que les tomó dar media vuelta al mundo. Pero, para compartirlos con otros, los traímos a casa. Poco se sabía de sus hábitos o necesidades. Muchos perecieron durante el viaje. Pero los que sobrevivieron se convirtieron en recuerdos vivientes encerrados en un mundo de concreto y acero. Todavía se escuchan los ecos de aquellos días de conquista. Hoy, los guardianes han heredado un irrevocable legado. Ellos deben vigilar ahora esta enredada valla que llamamos el cautiverio. Con la extinción de muchas especies cada día, la palabra guardián toma un nuevo significado. Muchos animales bajo el cuidado humano pudieran ser los últimos de su especie. El dominio del guardián ya no está limitado a un mundo de jaulas y llaves. Lo que una vez se consideró salvaje, ha sido un campo de batalla donde luchamos para salvar especies en peligro. Ahora debemos encargarnos de los prisioneros de esta guerra contra la extinción. Cuidando a las criaturas de este frágil reino, están los guardianes de la naturaleza. Guardiánes de la naturaleza. Un especial de National Geographic. Producido por The National Geographic Society. Lejos de su tierra natal, en Asia, nueve expatriados viven sus vidas al este de Canadá. En la selva, estos gigantes pueden viajar en manadas de casi 30, caminando 32 kilómetros al día. Aunque nunca podemos copar todas sus necesidades en nuestro mundo del hombre, quienes los cuidan deben tratarlo. De solo 31 años, Charlie Gray es ya uno de los más completos manejadores de elefantes en Norteamérica. Truco. Para Gray, cuidar una de las especies en mayor peligro no es solo un trabajo, es una pasión. Rex, arriba. Sí. Buen muchacho. Buen muchacho. La primera vez que fui a un zoológico, cuando tenía casi cuatro años, vi los elefantes y supe enseguida qué quería hacer. Toda mi familia fue al zoológico y yo permanecí frente al elefante que exhibían. Y se fueron. Y cuando regresaron, yo todavía estaba allí. Después de años de entrenamiento, Gray hace que trabajar con su carga de cinco toneladas parezca sencillo. De espaldas, Wimpy. Pero en Norteamérica, diez manejadores de elefantes han perdido sus vidas durante muchos años. Buen muchacho. Mientras muchos consideran a los machos adultos demasiado peligrosos para trabajar, Gray maneja tres. Estos antiguos elefantes de circos iban a ser destruidos antes de que Gray les ofreciera un hogar. Buen muchacho. En el privado parque safari de leones africanos al oeste de Toronto, Gray puede permitir que la manada tenga extraordinaria libertad. Lo sacamos con frecuencia. Hay tiempos que pasamos tres o cuatro días llevándoles por el bosque y les permitimos curiosear o jugar en el lodo. Es muy importante que los elefantes tengan momentos de descanso. Con un lago en el terreno, los elefantes pueden socializar tanto como lo harían en el mundo salvaje. Me contento con verlos. Uno puede ver que lo disfrutan y me siento bien y yo puedo darles este tipo de vida, donde pueden comportarse como elefantes. Las hembras pasan mucho tiempo jugando entre ellas. Wimpy deja que su bebé juegue por allí y se hace más y más independiente, de manera que ella no se preocupe mucho por él. Los machos salen solos y pasan muy bien. Tusco juega solo durante horas. Lo he visto romper hielo de 20 centímetros de espesor y nadar durante 45 minutos solo por divertirse. Seriamente en peligro, los elefantes asiáticos ahora son raramente sacados de la selva. Los nacimientos en cautiverio son obligatorios, pero el índice de éxitos ha sido pobre. Hoy día, a medida que somos más sensibles a sus necesidades en cautiverio, los elefantes empiezan a responder. Hace un año, Gray celebró una importante victoria con la llegada del coronel Tusk, solo el tercer elefante asiático nacido en Canadá. Gray enseña sus conocimientos a la próxima generación. Matthew Daly, de 14 años, es un aprendiz ávido. Como algunos elefantes del parque son antiguos animales de circo, Gray aún trabaja con ellos, creyendo que le beneficia el ejercicio y el desafío mental. Entonces quieres poner tu pierna aquí, tan cerca como puedas, a la rodilla y no morderá. No te dolerá mucho. ¡Cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! ¡Toma! ¡Ven aquí, muévete! ¡Ven aquí, muévete! ¡Firme! ¡Firme! ¡Stand up! ¡Rex out! ¡Párate, Rex! ¡Arriba! ¡Taddy! ¡Bien firme! ¡Muevete! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espalda! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Nunca más! El día de Grey empieza de madrugada y termina bien entrada la noche. Lo último que hago antes de ir a la cama es darles alimento a los elefantes y los dejo limpios. Es mi tiempo estar con todos ellos y ver cómo van todos, porque en ocasiones durante el día, con todo el alboroto, me olvido cómo van. Y es agradable que sepan que yo me preocupo por ellos. Buena chica, Rash. Ven aquí, Rash. Al este de Canadá, los inviernos son largos y fríos. Los granjeros de la vecindad están acostumbrados a ver la manada de elefantes marchando sobre la nieve. Suave, Calvin, de cabeza. Firme, por encima. Estos gigantes tropicales se han adaptado impresionantemente bien a la vida en la franja de nieve de Canadá. ¡Rex, ven aquí, levántate! Pero el invierno trae sus meses difíciles. El parque se cierra al público y no produce ingresos. Gray hallo una forma de apoyarse durante esta estación precaria. Calvin, en la cabeza. Firme. Muy bien. Muy bien, de pie. Calvin, stand up. Sterecho, Calvin. Derecho, Calvin. Derecho. Derecho. Derecho, ¿están listos? All right. Cada invierno, Gray lleva algunos elefantes al circo. Este año, Matthew y Calvin, de cinco años, están listos para el viaje. Tú sabes, solo trata de lucir natural. No, no. Pero hacerlo natural teniendo confianza. Sí, estará allí para todos, para que te vean, tú sabes. Los elefantes viajan muy bien, pero cuando Calvin empezó a viajar, le gustaba ir a nuevos sitios y mirar nuevas cosas y siempre íbamos en el camión porque se desviaría. Si las puertas estuvieran abiertas, querría entrar. Aunque los elefantes son viajeros veteranos, para Matthew, el viaje de 800 kilómetros hasta Montreal es una nueva aventura. Y ahora, señoras y señores, los elefantes y el gran Charlie. Calvin, en la cabeza, firme. Firme, firme, Calvin, de pie. Bien, bien. Vamos, Calvin, de cabeza. Muy bien. Derecho, Calvin, derecho. ¿Están listos? Bien, Calvin. Bien, Calvin. Bien, Calvin. En su afán de proporcionar una mejor vida a su elefante, Charlie Gray extiende los límites fijados en el pasado Algunos lo llaman un disidente, pero en el cambiante mundo del cautiverio, Gray busca una manera de hacerlo diferente y hacerlo bien Una casa corriente en las afueras de los refugios de Atlanta, algunos extraordinarios residentes Después de un día atareado como guardián de los reptiles en el zoológico de Atlanta, Sue Barnard regresa a casa para continuar su tarea de estar con las criaturas más malignas de la naturaleza Mi profesión en la vida es la herpetología, pero mi pasión son los murciélagos Barnard vive con 35 murciélagos, este gigante murciélago frutero viaja con ella hasta las aulas de clase, ayudando a desaparecer el prejuicio que amenaza a muchas especies de murciélago hoy día Barnard enseña en Atlanta que estos gentiles mamíferos polinizan las plantas y devonan hasta mil insectos por hora La ciudad está cambiando de una que extermina murciélagos a otra que los protege Barnard nunca sabe cuándo aparecerá un murciélago herido en la puerta de su casa ¿Es usted su? Sí, lo soy, lo estaba esperando ¿Es nuestra pequeña víctima? Miremos qué hay aquí Ah, creo que tu ala se rompió un poquito en la espalda con la cerca Sí, te colgaste en ella, ¿no? Miremos esto por acá Este murciélago rojo tuvo suerte Su encuentro con una cerca de púas en la cercanía de la estación de policía no fue grave Barnard espera que después de un corto descanso estará bastante fuerte para regresar a su vida silvestre Cuando uno cría un animal como este y se da cuenta que es un animalito muy bueno, que tiene ojos que ven Tiene nariz que olfatea Tiene también una boca que necesariamente no muerde Y que responde cuando le agarras la mano y viene hacia ti Y todas esas cosas que se nos ha hecho creer Y de momento, ¿qué puedo decir? ¿Qué es un mundo nuevo para ti? Es una cosa nueva que se abre ante ti Verás, cuando uno mira en un microscopio, es un mundo nuevo Bueno, cuando yo tengo un murciélago, es todo un mundo nuevo que se me presenta Y todo un nuevo grupo de amigos Me llegan muchas llamadas después del trabajo Porque la gente encuentra algo aleteando en la parte trasera de la casa O el gato tiene algo ¿Dónde están? Doblando la esquina aquí Está allí desde que llamamos Oh, se cayó de esos aleros de allá Los bebés se caen a veces mientras descansan Cuando viven en los basculantes de los árticos Los rescates han sido tan numerosos Que Barnard ha conseguido ayuda de voluntarios Que ella llama mamás de murciélagos Oh, perfecto el tiempo ¿Quieres uno vivo, eh? Oh, chilla como loco Ponlo aquí Hola, pequeñín Entreno a mujeres de la localidad Para que cuiden los murciélagos bebés Y de esa forma me liberé un poco Así los murciélagos seguirán teniendo buen cuidado Adiós Gracias de nuevo Cuídate Este es el segundo año de Patty Janator Como madre sustituta de un bebé murciélago No sabía que cambiaría mi vida En serio, ella necesitaba que la alimentaran cada dos horas Y tomaba 20 minutos darle de comer Así que arreglé mi vida según su horario Es igual que un bebé, eso creo Oh, aquí tienes Busca el charco de leche Como Janator no puede enseñar cómo sobrevivir en la vida silvestre Este pequeño murciélago dependerá del cuidado humano Por sus 30 años restantes de vida En sólo unos cuantos meses empezará su carrera como murciélago de educación Enseñando a los niños la importancia de estas tímidas criaturas de la noche Muy bien, gordiflón Barriguita llena de leche Estás lleno Ahora puedes irte a dormir otra vez Eso es Los murciélagos tienen amigos, pero tienen que hacer más amigos Y creo que está sucediendo Espero que así sea Espero que sea así, tal vez no muy pronto No sabemos, los murciélagos morirán si no ocurre pronto Pero sí, los murciélagos hacen amigos, pero necesitan más Necesitan mucho más Vamos a ver unos murciélagos ¿Estás listo? ¡Mí! Bueno, listos, listos, muy bien Es un buen chico, ¿no es así? Los niños, los niños son nuestro futuro y son maravillosos Están dispuestos a aprender Los amo No tienen ideas preconcebidas Y ven y se forman sus propias opiniones con lo que están viendo Miren a Amy Ahora a Amy lo llamamos el gran murciélago oscuro ¡Oh! ¡Ella abrió los ojos! Después de 48 horas bajo el cuidado de Barnard El murciélago rojo ya está fuerte para que lo suelten Para aumentar su oportunidad de supervivencia Barnard lo regresa al lugar donde lo encontró Ella está lista En ocasiones no puedo soltar un murciélago y es muy triste Pero cuando tengo oportunidad de llevar uno y regresarlo a la vida silvestre es maravilloso ¡Oh, bien! Esfumándose en la noche de Atlanta Otro murciélago ha sobrevivido su enfrentamiento con el hombre En esta ocasión encontró compasión Con amigos como Sue Barnard Ahora al menos tendrá una oportunidad de luchar En la ciudad de San Francisco Jack Castor se ha convertido en leyenda He sido arañado por un león, mordido por tigres Fui perseguido en el pasillo por un oso pardo He sido derribado por elefantes Y también fui vomitado por un camello Lo cual es una de las peores cosas que pueden suceder Jack Castor ha estado al servicio de la Casa del León En el Zoológico de San Francisco durante casi cuatro décadas A primera vista poco ha cambiado en el mundo de Castor Durante los últimos 39 años anduve por la Casa del León para asegurarme que todos los animales estuvieran bien Al pasar por los leones machos voy a hacer una llamada telefónica Cuando llego al teléfono me doy cuenta que ambos están mirándome Hola, hola Ana María ¿Qué quieres que te lleve esta noche? Me observan todo el tiempo que estoy en el teléfono Escuchen mi conversación ¿Todo está bien? ¿Sí? Adiós, adiós Y cuando camino hacia ellos se vienen al frente y me saludan Topo, ¿cómo te sientes? Vamos ¿Cómo te sientes esta mañana? Jerry, parece que tienes sueño Sí, puedo ver sus ojos cayéndose Te ves somnoliento Castor considera a sus gatos una familia Estos son algunos de los 300 cachorros que han nacido bajo su cuidado Pero esos días ya terminaron Para frenar la superpoblación y prevenir la consanguinidad Los nacimientos son estrictamente controlados La vieja Casa del León, una vez llena de felinos, ahora alberga más que todos recuerdos Mmm, este trozo de carne es para Topo Este es para Jerry Este es para el Príncipe Carlos Algunos pedazos de carne que doy a algunos animales dependen de su peso De cómo comen y también de su personalidad Bueno, estos dos pedazos son para Sedoba Porque intento elegir los mejores cortes para ella Porque ella es tierna Sedoba es el tigre favorito de Castor A los 19 años ya pasó la flor de la vida Los desórdenes renales son comunes en los felinos viejos Y los exámenes indican que los riñones de Sedoba empezaron a debilitarse Pero la vejez y la enfermedad han profundizado el afecto entre Sedoba y Jack Sedoba, Sedoba Hora de tu píldora Hora de tu píldora, cariño Hola, nena Ella sabe cuándo le meto la píldora e intenta botarla Vamos Vamos, ven aquí Vamos, aquí, aquí Pero se maneja bien con la medicina Está despierta y espero que viva otros 19 años Sedoba es el tipo de animal que ha tenido su personalidad Que solo es dulzura Creció de esa manera Ella ha sido amistosa He estado con ella dentro de las jaulas He salido a las grutas con ella Desde que estoy en la casa del león He criado alrededor de 300 animales aquí Y casi 40 de ellos los he llevado a casa y criado en casa He tenido tigres en mi refrigerador Los he metido en mi cama Pero esos días se acabaron No podré tener esos cachorros de nuevo Aún sin la tentación de los cachorros felinos Multitudes aún se reúnen para ver a Jack Castor alimentarlos diariamente En el zoológico de San Francisco Hola Eh, ¿tocaron a mi puerta? ¿Quieren entrar? ¿Ah? Bueno, entren Estoy corto de carne Así que podré escoger un poco entre quienes están aquí Vamos He tenido gente que viene y me dice Solía venir aquí cuando tenía 5 años Y 30 años después todavía converso con usted ¿Cuánto hace que está aquí? Sigan a la izquierda Está bien ¿Quién quiere entrar a la jaula? ¿Ah? Si te doy esto, ¿pones eso en el estante, Charlie? ¿Ah? ¿Pones eso en el estante? ¿Ah? Está bien ¿Ah? Llévalo al estante Ese es el sonido más hermoso del mundo Este debe ser mi tercer día de trabajo Uno de esos lobos blancos acaba de venir corriendo Y yo, bueno, soy un guardián nuevo Así que, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Tenemos que responder Código 1 llama Y Pat se voltea y me dice Hombre, primero tomemos café y luego atrapamos al lobo La relación entre los guardianes es profunda Quizá ahora más que nunca Hoy los guardianes se enfrentan con complejidades que Castor nunca soñó en sus días de juventud No, el ASPA dice que ellos no lo quieren engendrar Supongo que hay demasiados tigres blancos En ocasiones me da mucha nostalgia El edificio está desocupado Y parece tres veces más grande del tamaño que es Tú sabes Y me entra ese sentimiento Algo agobiante Porque yo he sido parte de todo esto De todos los animales que críe Y llevo este fuerte sentimiento en mi corazón Cuando paso por aquí En abril, los riñones de Sedouba empezaron a fallar En abril 8 Castor aceptó que su tigre favorito fuese eliminado Margaret Cook ha pasado la última década tratando de localizar animales perdidos Durante cinco años Cook ha sido guardián en la atracción más popular del zoológico Los recién nacidos En el pasado, algunos zoológicos estaban tan ansiosos de mostrar cachorros al público Que a veces no consideraron que sería de ellos cuando crecieran Cuando Cook supo que algunos de sus cachorros habían sido vendidos a comerciantes de animales Abandonó el zoológico Y empezó su búsqueda Localizando los que ella había criado Hoy Cook los ha encontrado a todos Excepto a dos Este es Punky Lo llamamos Punky o Pumper Joe Por un pequeño carro de bombero rojo De un libro infantil La última vez que vi a Clavaza tenía solo tres años Lo vendieron a un comerciante de animales en Animania Y tuvimos que ponerlo en una jaula Y tuvo que ir en la bodega de un avión Y eso fue algo terrible Él iba a estar solo Así que yo anoté a un lado Mi nombre es Punky Por favor hábleme y denme agua fresca para beber Pero el viaje de Pumper no concluiría en Alemania Pasó por muchos dueños y muchos nombres Pasó de lugar en lugar El joven orangután finalmente terminó en Hollywood Por su extraordinaria inteligencia Los donagutanes resultan los artistas ideales Hasta que se vuelven demasiado grandes para manejarlos A los 11 años Pumkin fue vendido a un parque de safari en Texas Después de años de cuidado inadecuado Pumkin gravemente enfermo Fue llevado al zoológico de Dallas Para tratamiento médico de urgencia Cuando llegó estaba en coma Sufría de hipotermia y neumonía aguda Durante los pasados cuatro meses Michelle Whitehouse ayudó a cuidar a Pumper Joe Para que recuperara la salud La primera vez que vi a Pumper Joe No estábamos seguros y se levantaría Nos partió el corazón Estaba somnoliento Medio muerto de hipotermia Tenía grandes llagas abiertas A duras penas podía levantar su cabeza Y sabía que había que darle por cucharada Su medicina y su alimento Los primeros dos días Tuve que permanecer en su jaula Tratando de subirle la temperatura Y le colocamos botellas de agua caliente En las manos y en los pies Cuando llegó por primera vez Quisimos motivarlo sobre la vida Y por estar aquí Estuvimos animándolo de varias maneras Que despertaran su interés Explorando sus jaulas Y comiendo y moviéndose alrededor En dos semanas Pumkin empezó a responder Poco a poco recuperó el uso De sus grandes brazos A medida que regresaba su fuerza Asimismo confió en sus guardianes Lo que hacía Joe más especial Es que a pesar de todo Por lo que ha pasado Todas sus mudanzas Toda la gente diferente Que obviamente ha estado involucrada En su vida Es amoroso Cooperador Y a todos da una oportunidad Pero Dallas Podió ofrecer a Pumkin Solo refugio temporal Debido a demasiados Orangutanes machos En Norteamérica Era un buen candidato Para adopción Pumkin todavía No ha encontrado hogar Otra vez lo empacaron En una jaula Y sus viajes Comenzaron de nuevo Pero en esta ocasión Dio con un compañero familiar Y la perspectiva de permanencia Aguanta Un último refugio Para los abusados Y los rechazados Reposa en la región montañosa Al norte de San Antonio Principalmente primates Albergan alrededor De 400 animales Ya sean ex mascotas Animales de laboratorio O artistas retirados En su mayoría Han tenido pasados traumáticos Los residentes del santuario Dependen de donaciones De sus guardianes Stephen Tayo Empezó de voluntario Hace seis años Cuidando primates Con necesidades especiales Cada recién llegado Trae una historia única Y por lo regular Triste Tyron es la víctima De los viajes En un circo rodante El entrenador De animales de circo Acostumbra a provocarles Estos argentinos Arranques de rabia Arrojándoles agua En el rostro Y golpeando la jaula Por los lados Con una varilla Los espectáculos Toman 45 minutos Tres veces al día Golpean continuamente Su jaula Solo para ponerlo furioso De manera que De vueltas por la jaula Y haga de esto Un espectáculo Tyron es terrible Este es Tyron el terrible Eres terrible Eres horrible El no es tan terrible Simplemente es triste Tom King llegó al anochecer Mientras los vecinos miraban El único orangután Del santuario Solo trajo Una nueva serie De problemas Los fondos ilimitados Significaban Comodidades ilimitadas Una jaula Se construyó A la carrera Pero quedó pequeña Apenas suficientemente Grande para un orangután Tendría que ser El hogar por ahora ¿Cómo estás? A la mañana siguiente Llegó el momento De partir con un querido amigo Supe que iba a doler El dejarlo ir a Dallas Pero en verdad No quería decirle adiós Más que todo por mí No quería ponerme triste Ellos definitivamente Te roban tu cariño Y yo no quería molestarlo Porque no entendería El por qué ¿Está aquí? Sí, allí está esperándote Cuando Margaret Cook Lo supo Viajó a Texas A ver al cachorro Que había creado Fue una reunión Que había estado Durante 12 años Le traje un Un juguete Sí, un juguete No lo vas a reconocer Sí, claro que no No lo vas a reconocer Ven Tenía 3 años Era solo un bebé diminuto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te había perdido ¿Dónde estabas? ¿Me recuerdas? Te llamábamos Pumper Joe Pumper Joe ¿Qué estuviste haciendo? Pumper Joe Pumper Joe Oh, Pumper Joe Eres tan hermoso ¿Recuerdas cuando jugábamos cosquillas? Mira Me haces cosquillas en la oreja Ajá ¿Qué piensas de esa oreja? Todavía es tan dulce como lo era Igual como lo recuerdo Las cosas están mejorando para Pumper Joe Yo creo que él estará muy bien Necesita una jaula grande Espero que sea muy pronto Y estará bien Regresaré a visitarlo Oh, sí, regresaré Lejos de los bosques húmedos de sus antepasados Otro animal perdido por fin fue encontrado Traído al mundo para nuestra diversión Pumkin vivirá sus 30 años restantes Como un triste recuerdo de un pasado ensombrecido América Central ha perdido casi una tercera parte de sus bosques durante las tres últimas décadas Pero para un pequeño país extraordinario llamado Belice Aún hay esperanza Descuidados por los primeros pobladores Los bosques de Belice aún son ricos en vida silvestre Hoy, Tony Garrel es guardia de esta herencia Que es protegida con vehemencia por los nativos Siempre quise trabajar con animales Nací en Jamaica Y nos mudamos a Belice Y estuve en un paraíso animal Hola Brenda, ¿cómo estás? Tony Garrel es guardia jefe y curador de un pequeño zoológico esculpido al borde de la selva El primer y único zoológico de Belice Fue construido con poco dinero por la bióloga Sharon Matola En 1983 Como asilo para los animales rechazados y heridos Todos son nativos de Belice Y la mayoría está en extinción Marcados por el hombre No pueden regresar a la vida silvestre Hoy estos animales sirven de recuerdo De que sus parientes en el bosque necesitan protección Todavía prefiero ver a los animales en la selva Pero si no se pueden regresar a su vida silvestre Es nuestra obligación darles el mejor cuidado en cautiverio Aunque el zoológico se trasladará pronto a unas instalaciones más grandes y más sofisticadas Por ahora Tony y los guardianes hacen maravillas en este asilo temporal Residentes como Abril, El Tapir, reciben solo lo mejor Cuando apenas empecé a trabajar aquí Abril me producía temor Y le traía la comida todos los días Y la alimentaba desde afuera de la jaula Y poco a poco nos ganamos la confianza mutua En ocasiones cuando tenemos animales grandes son difíciles de manejar A menos que tengas un toque secreto A los tapires les gusta que los rasque Que tienes Y cuando la pones de lado así Le puedes curar de las garrapatas O ponerle vacunas o lo que uno quiera Mucha gente cree que los buitres son horribles Y cuando llegan aquí y vemos al rey de los gallinazos por primera vez Se sorprenden de ver lo hermoso que es el gallinazo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Dónde está Rex? Yo ayudé a criar a Rex cuando era un bebé Cuando lo trajeron hace ocho años Y veía a Rex crecer Lo alimentaba a diario Y cuando venía aquí todos los días Le limpiaba la jaula Y me reconocía Y yo lo reconocía Somos como de la familia Está bien, aquí está Tony Les daré una vuelta Bien, vamos allá Yo seré su guía Una de las metas del zoológico de Belice Es educar a la gente de Belice Que conozcan su flora y fauna Y decirles por qué es importante preservarlos El futuro de Belice está en manos de los niños Está bien, necesito una persona valiente Que acaricie la serpiente Muy bien, pondré a alguien que la cargue La pondré alrededor de ti Ella no te hará nada, te lo prometo Aquí la tienes Abril es el animal nacional de Belice ¿Quién ha estado ya en una fiesta de Abril? ¿En su fiesta de cumpleaños? ¿Cuántos años tiene ella? Siete Es correcto, Abril tiene siete años Miren esa gran nariz que tiene ella Muy bien, miremos a los monos araña aquí Hace mucho una enfermedad casi acabó con todos los monos araña de Belice Es por eso que aquí quedaron tan pocos y hoy son una especie en extinción El año pasado siete mil niños pasaron por las destartaladas puertas del zoológico de Belice Gracias a Tony Garel, ellos salieron de este refugio semidestruido para las criaturas de su bosque Esta pequeña criatura ha perdido su hogar en la isla de Murrea En el mar del sur Llevada la extinción en la selva Solo un poco de caracoles partula viven ahora como exiliados en cautiverio Nunca pensé que algún día trabajaría con caracoles Y es verdad que ha sido una de las especies más desafiantes, difíciles con las que he trabajado En la Fundación de Preservación de la Vida Silvestre en la isla británica de Jersey Quentin Blockson trabaja para descifrar las delicadas necesidades de esta delicada criatura Él es parte de un pequeño pero mundial esfuerzo por salvar al partula Aparentemente insignificante hasta el caracol juega un papel clave en el equilibrio de la naturaleza Aquí en cautiverio, la dieta, temperatura, humedad Todo debe ser muy bien sintonizado o estas especies se perderán para siempre El problema con estos caracoles es que conocemos muy poco sobre ellos Con la mayoría de los animales en cautiverio uno puede extrapolar con información que uno tiene de ellos en la vida silvestre Pero sencillamente no hay información ecológica sobre estos animales Siendo hermafroditas, todos los partulas pueden parir jóvenes Pero en cautiverio se crían pobremente y nadie sabe por qué Buenos días George, buenas noches Engendrando cantidades de bebés espero Limpiamos nuestra colección de partulas y contamos cada individuo dos veces por semana Y hay que tener cuidado para no arrastrar los bebés con la toalla de papel y botarlos al cajón Bloxam se encarga de cuatro especies de partula Todas en extinción, pero para una en particular el futuro es incierto Este pequeño caracol tiene que ser candidato a una de las especies en más peligro Después de todo el cóndor de California bajó a seis o siete Y estos ahora han bajado a ocho individuos de población mundial Ocho meses más tarde su número había aumentado a treinta Mientras el futuro luce más brillante, Bloxam sabe que la batalla demorará en terminar No debemos dejar simplemente que las cosas ocurran Aún si es un humilde caracolito, el mundo será un lugar más pobre con la pérdida de una especie No importa que grande sea Una de las criaturas más carismáticas de la naturaleza La orca asesina en cautiverio Que se estima vale más de un millón de dólares Aquí en Mundo Marino, Sharon Beats monitorea cuidadosamente a Kazatka Con diecisiete meses de embarazo de su primera cría Uno quiere saber más de ellas a medida que se relacione con ellas Muchas veces cuando llevo trabajo a casa es Cuando estoy sentada en el sofá o cuando tengo sueños por la noche Me pregunto por qué hacen ciertas cosas O qué están pensando Porque nadie de nosotros lo sabe No se me ocurre otro trabajo que capte los sentimientos y el corazón Como la interacción con estos animales Seis nacimientos de orcas asesinas en cautiverio en Norteamérica han tenido éxito Dos metros cuarenta y un centímetros Este será el séptimo si todo sale bien Y distancia entre los mamarios es lo último que necesitamos Veintiún centímetros Buena chica Aquí están tus bebés Kazatka y sus dos compañeras ballenas Reciben diariamente cada una noventa kilos de pescado Y la atención meticulosa de sus entrenadores Todavía los críticos se preguntan Si podremos mantener completamente a estas complejas criaturas en un mundo artificial Otros orgullen que la apreciación general de las ballenas asesinas en cautiverio Ayudará a asegurar el futuro de las ballenas en libertad Durante meses la vigilancia del nacimiento ha sido de veinticuatro horas al día Ahora la atención comienza a tomar cuerpo A las nueve quince del nueve de julio La aleta de la cola del vallenato aparece por fin Durante tres horas Kazatka dio vueltas a la piscina Mientras ansiosos los empleados Esperaban preparados para una emergencia Desearía haberla visto si mueve la cola ella sola y todo Pero no sabíamos si ellas movían la cola por sí solas antes Por fin surge Un vallenato de ciento treinta y cinco kilos Y nada tomando su primer aliento Aunque la multitud alegre Kazatka suavemente guía a su vallenato Alrededor de los extraños confines de su océano artificial Lejos de las aguas del Atlántico Norte donde ella nació La vida silvestre se ha convertido en un campo de batalla Sus criaturas ya no pueden soportar el asalto del hombre Los rinocerontes han vagado por el continente africano Durante veinte millones de años Hoy con el cuerno de rinoceronte que vale más que el oro Los cazadores no han hecho más que extinguir a esta poderosa bestia Su única esperanza de supervivencia reposa ahora En manos de unos pocos defensores de los animales Andy Lodge es un nuevo tipo de guardián Que llena la angosta brecha entre el cautiverio y la vida silvestre Guardián de Paquidermos durante trece años Lodge dejó el zoológico de Columbus Después de que un viaje a África Lo animó a convertirse en guardián de un reino más grande Supe la matanza en los ochentas del elefante y rinoceronte Pero fue a doce mil ochocientos kilómetros de distancia Y yo nunca en realidad lo había visto La primera vez que fui me enfermó Y decidí que haría cualquier cosa que pudiera para ayudar Hoy Lodge dedica todas sus energías a un santuario de cuatro mil hectáreas en Kenia central Llamado Gares Ergoi Aquí, cercas de alto voltaje protegen dieciséis rinocerontes de los cazadores furtivos con armas automáticas Ana, ¿me escuchas? Sí, te escucho Hola Ana Sí, estoy saliendo de la puerta este recorriendo la cerca Gares Ergoi es un equipo de esfuerzo Formado por kenianos Se encuentra en el terreno de una hacienda donada por los Craigs Una familia de la localidad El santuario fue construido con los ahorros de la vida de la británica expatriada Anna Merz Hoy ella y los rinocerontes Dependen de los fondos que consigue Andy Lodge y sus amigos guardianes Conocí a Anna Merz en 1985 Es una mujer verdaderamente dedicada e interesada Y mientras los rinocerontes tengan amigos como Anna sobrevivirán durante mucho tiempo Cada día Anna regresa de revisar a los rinocerontes Frecuentemente acompañada por Samia, el huérfano que crió Este rinoceronte de seis años a menudo la sigue a casa con la esperanza de recibir un regalo Me dijeron cuando empecé en este lugar Que eran animales estúpidos, agresivos, imposibles y antisociales No me tomó mucho tiempo averiguar que esa era una completa mentira Comencé a darme cuenta que animales tan agradables son Y que terrible reputación tenían Y tan... tan poco merecida Entonces comencé a sentir un gran amor hacia ellos No puedes esperar un poco Soy la única madre que ha tenido Su verdadera madre la abandonó después del nacimiento Así que ella... ella es muy gentil conmigo Es mucho más gentil conmigo ahora que cuando era joven Porque entonces era un poco brusca Y continuamente me tumbaba Pero ahora... ahora es grande y tiene control de sus pies Soy muy afortunada porque vivo en medio del santuario Y ella vive independiente y viene de visita regularmente Ella... ella es mi amiga Y si me escucha... ella viene a acompañarme Y es una relación increíblemente afortunada La relación de los rinocerontes con los hombres no ha sido siempre tan afortunada El constante sitio por cazadores ha obligado a las personas en Garecergoy A retirar los preciosos cuernos de tres de sus rinocerontes Con la esperanza de hacerlos menos atractivos En cualquier caso, los rinocerontes son vigilados por guardias armados 24 horas al día Pero la cacería no es el único peligro que estos animales enfrentan Pues el hombre ha destruido el balance de la naturaleza Y la excesiva abundancia de jirafas ha diezmado el alimento Aquí se puede observar lo que las jirafas han hecho a la vegetación No solo se comen la hierba, sino también la corteza, lo que mata a los árboles Como puede ver, la corteza ha desaparecido y todo lo demás Es la devastación Así que tenemos que retirarlas, pues comen el alimento de otros animales también Tenemos dos opciones, retirar las jirafas o irnos 500 jirafas tienen que ser trasladadas A pesar de los limitados recursos, un plan ingenioso fue ideado Las jirafas se reunirían y transportarían a un parque vecino En donde su número se había reducido Construir esto aquí sin recursos fue un golpe maestro de ingeniería Es el traslado más grande de jirafas jamás intentado en Kenia Una vez que comience se moverá muy rápidamente Todos tienen que conocer sus funciones y saber en dónde estar Estar en cualquier lado, se veían el desiguenos Estar con el alimento Esto incluye incluso� sencilla Estar No habrá una segunda oportunidad. Los turistas podrán ver jirafas en áreas en donde han sido diezmadas durante años. Los locales recibirán ingresos gracias a ello y beneficiará a todos. En un camión donado por la Asociación de Guardianes de Zoológicos de América, el primer grupo de sorprendidas jirafas inicia el viaje de tres horas al Parque Zamburu. En un mundo ahora gobernado por el hombre, de apremiantes necesidades de la población humana, ha dejado poco para el reino animal. Ahora le queda a la humanidad ver con compasión lo que una vez fue silvestre. Si todos miraran a su alrededor y se percataran de lo hermoso que es el mundo, lo bello que es con sus animales y aves, y se dijeran, hey, esto vale la pena cuidar, fue un regalo, sería un lugar muy solo sin los animales, un lugar muy solitario. Y quizá no lo aprecien ahora, pero les garantizo que cuando ellos desaparezcan, sabrán lo perdido. Pero ya nunca volverán. Todos tenemos que ser guardianes. Miren este lugar. Eso es lo que guardamos. Es bonito, ¿no creen? Esperemos que no lo perdamos. Esperemos que no lo perdamos.